Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin wa ala Muhammadin A'udhu billahi minash shaytanirrajim, bismillahirrahmanirrahim En el nombre de Dios el Clemente, el Misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas Desde Adán hasta Muhammad, salamatullahu, salamu alayhim ajma'in Estamos ahora preparados para entrar en la oración de la noche Una de las oraciones más importantes de entre las nahuafel o las oraciones preferibles Esta lección es muy importante ya que generalmente los sabios, los maestros de ética y moral Del camino de la purificación, los grandes místicos suelen aconsejar al viajero espiritual Aquel que quiere transitar en la senda de la espiritualidad para llegar a Dios Lo que llaman salatul leil, la oración de la noche Que en aquel momento habíamos hablado, la oración de la noche es uno de estos caminos Digamos que nos hace llegar de una forma más rápida y segura a la meta final Que es la perfección humana, la felicidad en esta vida y la salvación en la otra vida El encuentro con Dios y la conformidad divina Si queremos ver de qué forma el Corán habla de salatul leil Cuando habla justamente de esta oración Que obviamente no le pone el nombre de salatul leil Sino que habla de someterse a Dios, entregarse a Dios Y pasar digamos la noche adorando a Dios Le pone el nombre de náfila, o sea estas oraciones preferibles Habla de lo que llaman el maqam el mahmud El maqam el mahmud es una posición elevada Una posición en donde la persona que llega a esa posición es de alguna forma alabada Dice Dice Parte de la noche Una pequeña porción de la noche Entrégate a Dios en adoración digamos Para dedicar ese tiempo, un tiempo después de la medianoche Hasta antes del amanecer Dice a través del náfila, de esta oración preferible Que es la que llamamos salatul leil Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda Quizás si tu señor puede ser que te envíe Que te permita llegar a una posición elevada Una posición alabada La posición es alabada Dice En otra leya cuando habla de los creyentes Dice Habla cuando describe a los creyentes Una de las características de los creyentes Dice son aquellos que No duermen durante la noche O sea no están Pegados a la cama Veríamos nosotros Como muchos de nosotros Cuando llega la noche directamente pensamos en dormir Dice los verdaderos creyentes No solo piensan en dormir Sino Como descanso Sino que además Su descanso también es un descanso espiritual Parte de esa noche que debería Uno utilizarla para el sueño Dice ellos la utilizan Para Suplicar a su señor Yadruna rabbahum Hacen súplica Y piden a su señor Lo hacen por miedo Y lo hacen por Deseo Aquel tema que habíamos hablado Cuando estuvimos Planteando las divisiones De la O en que En cuantas partes se divide la adoración Que dijimos Hay quien adora A Dios Por miedo Y hay quien adora a Dios por deseo Deseo del paraíso y de la recompensa Dice bueno Esta gente también Durante la noche Dejan su cama Dejan sus colchones Para pedir a Dios Ya sea por miedo Y que todos Digamos Al fin y al cabo Tenemos miedo O ya sea Por deseo Que también todos deseamos la recompensa Y son aquellos que también Dan Limosna en el camino de Dios Falá ta'lamu Nafsun ma ujfi Alahum Min currati A'niun Dice Ninguna persona Ningún ser Ningún alma Sabe Lo que se le ha escondido Digamos Lo que está Oculto De la felicidad O sea Esa felicidad Que Dios no tiene oculta Al día del juicio final O en el más allá En el paraíso Nadie sabe Acá solamente podemos saber Lo que estamos haciendo Cuáles son nuestras acciones Pero nadie sabe Lo que le espera ya De felicidad O sea De recompensa Dice Dice Como retribución Como recompensa De aquello que estaban ellos haciendo De aquellos que constantemente Hacían en la vida O sea Aquellos que durante la noche Se despiertan Para adorar a Dios Dice Nadie sabe Lo que les espera De felicidad Como recompensa Por aquello que hacían O por ejemplo Cuando habla De los Verdaderos Siervos de Dios Dice Aquellos que caminan Humildemente Sobre la tierra Y cuando los ignorantes Les hablan Conversan con ellos Dialogan con ellos Dicen Salam Dicen paz Hacia ustedes Sobre ustedes Y finalmente dice Y aquellos que pernoctan Que pasan en la noche Para su señor Dedicada a su señor Entre suyut Entre prosternación Y Kiyam Que es Digamos Estando parados Digamos Adoran a Dios O de parados O prosternados Del mismo modo Tenemos Hadices Del profeta Con el serapaz Y de Los imames Que hablan Acerca de la importancia Y de la posición Que tiene Salatul Lael La oración De la noche Para el ser humano Dice Un hadith Del profeta Una narración Profética Inna Allaha Jalla Jalal Auha Ilad Dunya An At'ibi Man Hadamaki Dice Dios 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 Revelado Ha Inspirado A la Vida Terrenal Diciéndole Que debes Hacer que se canse Aquel que te sirve O sea Aquel que en vez de ser Siervo de Dios Es siervo del Dunya De la vida Terrenal Dios le dice Al Dunya A la vida Terrenal Dice Haz que esa persona Se canse En tu servicio En tu servidumbre Y por el contrario Sirve Al Dunya Le dice A la vida Terrenal Sirve Aquel Que te niega Aquel que te rechaza Mejor dicho Aquel que te rechaza O sea Aquel que no busca Servirte Tu sirve Le dice Al Dunya Dice Porque ciertamente Pues ciertamente El siervo Y si queda solo Si queda en soledad Digamos Solo con su señor Durante La noche Oscura Y le pide Pidiéndole Hablándole Dice Dios Establecerá O afirmará O confirmará O reafirmará La luz En su corazón Y cuando dice Oh mi señor Ya Rab Oh mi señor Nadahul Jalil Jalla Jalalu El majestuoso Le llamará Labbayka Abdi Aquí Estoy para servirte M Aquí Oh siervo mío Salmi Dice Dice Pregunta Busca O pídeme Que yo te daré Dice Encomiéndate a mí Que yo Seré suficiente Para ti Thumma Thumma Yakul Jalla Jalaluhu Lil Malaika Después le dice A los O li Malaikatihi A los Ángeles Dios le dice Malaikati Unduru Ila Abdi Fakat Tahalla Fijau Fijau Fijad Al-layl Al-mudlim Dice Dios a los Ángeles Oh Ángeles míos Miren A este A mi siervo Que está Solo ahora Junto con Mí Con mi Digamos Conmigo O junto a mí Fijau Fijad Al-layl Al-mudlim En el interior De esta noche Oscura Wal Bacpa Luna Lahun Mientras que aquellos Que están en el camino De la falsedad Y sin Hacer nada Digamos La gente Que no tiene Ningún tipo De actividad De trabajo O sea El Bacpa Son aquellos Que pasan el tiempo Con cosas Que no tienen Ningún tipo De sentido Ningún tipo De beneficio Dicen Lahun Están distraídos Wal Gafiluna Yanamun Los distraídos Dicen Son aquellos Que están durmiendo Eishadu Anni Qadda Fartula Dice Sean testigos De que yo Le he Perdonado Walhamdulillahi Rabdu Al-Amin